Nos parece muy importante que ante los reiterados casos de femicidio, donde lamentablemente una mujer muere cada 20 horas, 22 horas, que es importante responsabilizar tanto a los gobiernos provinciales y nacionales y al mismo Estado en cuanto a esta situación. Entendemos que es fundamental que se puedan desarrollar políticas públicas que haya presupuesto realmente para poder garantizar y poder generar por lo menos medidas paliativas para que una mujer no caiga en esta situación. Entendemos que tiene que haber refugios para las mujeres acorde a las necesidades y reiterados casos de denuncias que hay. Que entre todos debemos denunciar las situaciones que están pasando, las mujeres se merecen que las hagamos respetar y todas tenemos que luchar. No naturalizar escuchar hechos de violencia, por favor, todo el tiempo pensemos que debemos educar a niños que no sean agresivos y generar nuevas masculinidades. Debemos trabajar fuertemente en la familia para que trabajemos las cuestiones culturales. Nosotros sabemos que los hombres han sido educados para esto, por lo cual entendemos que la familia, la sociedad, la escuela, todos tienen responsabilidad frente a esto. Construyamos nuevas masculinidades, hombres capaces de ser tolerantes, de cuidar de sus mujeres y pensar fundamentalmente que esa mujer puede ser su madre o su hermana. Que no queremos más muertes, nos queremos vivas, queremos que nos cuiden, que nos amen, que nos mimen, pero que no nos maten. Hoy estamos acá luchando y apoyando a todas esas mujeres que fueron víctimas de violencia. Esto no es normal, hay que acercarse, denunciar y estamos acá para un servicio necesario que el Estado tiene que dar respuesta a esta problemática. Vengo a representar al pueblo de Palma Sola para decir no a la violencia de género y compartir con todas las mujeres de la República Argentina para que digamos no a la violencia de género, no al abuso sexual, no a la trata de mujeres, no a todo tipo de violencias laborales, acosos sexuales, decir no a todas estas cosas que a nosotros nos damnifican como madres, como tías, como abuelas. Yo represento a una comunidad aborigen del pueblo de Palma Sola y por eso estoy presente para compartir y decir no a todo este tipo de atropellos que no nos hace bien a nadie, como abuela, como hija, como hermana, como amiga, como vecina. Queremos la vida, no queremos que haya más muertes, no queremos más femicidios.